No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final, un novio menos una amiga más Que te tengo y no te tengo cansada, en el mismo cuento Y tú a veces no has jugado bien, pero esta noche te harás conmigo Perdí la apuesta y al final, un novio menos una amiga más Ay niño, ya es noche y vamos a quitar Perdí la apuesta y al final, un novio menos una amiga más De al menos déjame jugar ahora, si mucha demora, si no tengo humor Si no es contigo como a compañer, porque si me hagas sentir Pues te tengo, te tengo cansado del mismo cuento Yo aprendí unos jugados bien, pero esta noche besarás aquí Salgo, 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 salgo Si nos gusta el mismo niño, ya que esta noche vamos a quitar Salgo, 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 salgo Pero te quiero y eso es que yo No te tengo, no te tengo, ya entendí este cuento Pero ese proceso cerraste bien, y esta noche lo abrirás con quien Salgo, 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 salgo Si nos gusta el mismo niño, ya que esta noche vamos a quitar Salgo, 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 salgo Salgo, 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 salgo Gracias.